Raza, miren, aquí nada más para explicarles así rapidito porque por ahí un suscriptor me preguntó como es que habíamos levantado la salpicadera recuerden que la salpicadera viene aquí puesta en la parte de abajo, ok? entonces me preguntaba como es que habíamos levantado la generación de esta salpicadera, pues fácil, no? aquí en la parte de abajo de esta placa que es parte del yugo de las barras vienen dos tornillos así por abajo, que son los que detienen el claxon o lo que andría siendo el pito de nuestra moto y luego en esa parte aquí abajo trae una placa que es la que detiene el claxon, ok? trae dos tornillos pero son muy cortitos, si ustedes piensan hacer esta modificación compren, saquen uno y lleven la muestra y compren que sean más larguitos, ok? con el doble de largo sería más que suficiente, ya que es muy difícil hacerlos que lleguen ya que lo que es la salpicadera pues es, tiene una parte curva en la parte de arriba lo cual no deja que lleguen los tornillos yo por ahí los metí a fuerza pero si quedaron bien y todo, pero es bastante difícil, ok? miren, vamos a ver si se alcanzan a ver los tornillos ahí está uno y por acá está el otro que no se alcanza a ver muy bien, ok? también traten de meterle una rondana bastante grande para que alcance a presionar más ancho de lo que se le hizo el hueco de hecho necesitamos perforar lo que vendría siendo la salpicadera, ok? esto es bajo su propio riesgo igual, aquí esta parte se le cortó, ok? aquí hay una parte todavía que llegaba hasta por aquí abajo que es la parte donde van los tornillos y todo ese chogo aquí abajo, ok? en esta parte de la barra se le cortó, ¿por qué? porque al momento de que nuestro amortiguador acciona pues pegaba con el plástico, ok? y hacía mucho ruido de hecho ahí todavía alcanza a pegar un poco de hecho aquí se nota hasta donde llega el amortiguador, ok? de hecho miren, como anda la barra va a haber próximo video ahí cambiando retenes y rellenando barras, ok? espérenlo miren, entonces se va a cortar aquí yo lo corté con una cegueta, la verdad así nomás lo corté pues al ahí se va, ¿no? no le puse mucha tensión traté nada más de hacer una curvita aquí para abajo pero pues se hizo lo que se pudo bueno, no curvita sino que quedara un poco más parejo o paralelo con esta parte, ok? de hecho aquí todo esto se le cortó, miren todo esto se cortó aquí derecho y aquí abajo, ok? y el mismo procedimiento por de aquel lado igual no, el soporte que va aquí para lo que vendrían siendo los chicotes pues ya no se va a poder utilizar entonces se elimina, ok? entonces de esa manera es como nosotros ponemos aquí nuestra salpicadera en la parte de arriba, ok? y pues queda de esta manera se levanta un poco la salpicadera y nos da pues pie a poder meter llantas más grandes o de mayor cantidad de tacón, ok? de hecho esta llanta pegaba con la salpicadera recordemos que cuando nosotros frenamos nuestra llanta hace este movimiento entonces entró muy a fuerza de hecho este es 3.0 cuando enfrente de llevaron a 2.75 que es la original que llevaba ahí atrás, ok? entonces apenitas entró de hecho esta llanta la tengo que desinflar para poder sacarla ¿por qué? porque pega o pegaba aquí, miren en los tornillos que traían esta salpicadera aquí pegaba entonces tendría que desinflarla y aplastarla para poder sacarla para que vean que tan ancha es la llanta y por qué pegaba con la salpicadera así que raza, nos vemos